Hola gente, ¿cómo va? Acá vamos a romper un poco la monotonía Vamos a hacer un video review de un sintetizador que salió hace bastante poco de la compañía Solcito Música, el Supersónico 3 Principalmente esta modalidad de hacer reviews es algo que me interesa hace tiempo y particularmente este sintetizador es extremadamente barato y las posibilidades que tiene son interesantísimas además lo que más me llamó la atención fue lo versátil que es el sintetizador en sí tiene solamente un oscilador con suboscilador generador de ruido, LFO, filtros, tiene dos procesadores de efectos, dos envolventes cosas ya interesantes y bueno, funciones típicas de comportamiento, tracking, etc. En primera instancia vamos a ver el tema del oscilador no es un oscilador común, lo que tiene este interesante bastante es que lo que yo tengo es unos faders aquí que es para asignar volumen a unos armónicos armónicos cuyas frecuencias yo asigno con este selector es decir, no necesariamente son los armónicos en el orden de Fourier sino más bien que lo que yo puedo hacer es asignar distintos armónicos como por ejemplo en este caso estoy asignando que sean cuartas motivo por el cual si yo bajo todos los faders vamos a escuchar primero el sonido bueno, la primera frecuencia es precisamente el primer sonido por ejemplo, como para dar un caso yo puedo asignar volúmenes distintos y generar distintos timbres así como por ejemplo en este caso una mayor séptima es decir, lo que tiene es una pequeña síntesis aditiva incorporada con cinco armónicos ese armónico se complementa con este suboscilador que puede estar en la misma octava o una octava más abajo este knob de contenido sería, digamos, tiene dos armónicos el suboscilador es resaltar uno o el otro es como es una especie de mezcla y amount lógicamente es el volumen bueno, si bien yo puedo elegir las ondas clásicas con su ancho de pulso asignable a la onda de pulso tengo cuadrada, dente de sierra, sinusoidal, octavas y acá hay algo distinto, bastante distinto a lo que uno encuentra que es la fase controlada desde el punto de vista de que con min, con este knob min yo puedo asignar la relación entre las fases de todos los armónicos y el random es hacer aleatorio ese proceso de la fase en cada ejecución hay muchos síntesis, de hecho el síntesis 1 también tiene su proceso de fase sirve para variar a veces los ataques, a veces también para hacerlo más percusivos o no es interesante cuando el contenido es rico en armónicos y principalmente en unísono, que sería el caso del selector acá bueno, el de tuning típico funciona muy bonito y obviamente acá cosa que es raro ver pero se usa bastante es la perilla de on off del oscilador cosa que si yo toco es totalmente nulo generar de sonido es interesante, me voy a adelantar un poco porque tengo que ir al envolvente activo el envolvente activo el genero de sonido y ahora ya va a funcionar interesante perilla la de densidad o sea, yo no tengo ruido blanco que pase al marrón mediante un filtro o al rosa mediante un filtro es directamente por cantidad es como por densidad, como dice acá la perilla por ejemplo acá yo estaría voy a apagar el oscilador voy a bajar esta segunda envolvente yo bajo la densidad es algo que se presenta con un poco de creatividad una serie de posibilidades digamos no tan comunes o no tan accesibles en otros sintetizadores bien, pasando al LFO a mi criterio bastante, bastante versátil obviamente lo puedo sincronizar o no destinos pitch volumen filtro 1 y filtro 2 que ahora vamos a verlos y ancho de pulso tiene la posibilidad de activarlo con la rueda de modulación lo que es interesante es que yo puedo asignar ya una modulación compleja y con la rueda directamente aplicar toda la modulación entera tipos de onda bueno las más comunes no se pueden obviamente darle el gusto se puede apagar y encender lógicamente filtros están en paralelo sin embargo a ver si no hay que equivoco vamos a encender el oscilador apago precisamente en paralelo con su mixer se apaga se enciende el filtro 1 puede ser pasa bajos el filtro 2 puede ser pasa altos o ambos pueden ser pasa banda bueno un procesador de efectos también sincronizable que puede ser chorus, flanger echo, delay trémolo o reverb obviamente también se enciende y se apaga y otra de las cosas que más me llamó la atención son las envolventes es decir lo que acá tenemos es un envolvente multiasignable a filtro 1 filtro 2 fase pulso pitch volumen del suboscilador del ruido y obviamente una mount que es ya un clásico algo no tan clásico curvas exponenciales o lineales para los ataques y decaimientos esto también es interesante si bien es es más analógico la exponencial cada uno puede elegir a su gusto a mi criterio la exponencial es una más natural cosa que se puede discutir segunda envolvente bueno mismas funciones exponencial o lineal acá profundidad y tiene digamos otros destinos cosa también muy interesante por ejemplo modificar la velocidad del LFO o los destinos del LFO o sea yo puedo ampliar una modulación mediante esta envolvente cosa que también bastante atípico esta perilla es muy curiosa la verdad que es muy muy simpática también pero a la vez es notable vamos a escucharla primero bien lo que nos han dicho es que básicamente lo que genera es una especie de emulación según la época en lo que respecta a lo digital a la claridad o distorsión que pueda ya tener la verdad que es una perilla muy en principio simpática pero además es muy interesante a la hora de buscar sonidos vintage o hacer directamente temas vintage la verdad que cumple la función acá tenemos a la derecha un boost que la verdad bastante levanta bastante los decibeles yo después comprimo el sonido no se va a entender tanto la diferencia pero si pueden acceder lo van a notar lo que está bueno es que la versión stand-alone es gratis por lo cual pueden probarlo y nada la verdad me pareció bastante bastante copado de parte de la empresa ¿no? rueda de pitch variable entre una octava y dos semitonos cosa típica modulación seteos para el pedal bueno polo poli y mono portamento con el nombre de slide acá están los trackings de volumen y de filtro y formas de disparo al envolvente que quizás esto se tenga que escuchar más para darle un uso apropiado básicamente tenemos hemos hecho la review completa lo que voy a llegar a poder hacer es mostrar algunos sonidos en el futuro pero quizás estaría bueno que escuchemos algunos bajos ya seteados había uno en particular que me gustaba mucho que no sé si voy a llegar a encontrar así improvisado como estoy haciendo espero que sí este es muy lindo incluso en la zona de arriba suena bien me parece una especie de órgano jamón percutido cosa que además se puede lograr con los armónicos yo puedo establecer los órganos vamos a ver si en este caso podemos hacer un poquito uso de los armónicos ya tenemos un órgano bueno muchachos nada espero que les haya gustado básicamente les presento a SuperSónico 3 gracias siempre no me canso agradecer las suscripciones el aguante y los comentarios los mensajes esperemos vernos pronto y saludos hasta la próxima